Esta anécdota desde hace algunos años, yo estaba trabajando acá en facultad con un grupo interdisciplinario, éramos hombres y mujeres, y bueno, en una de las reuniones que tuvimos con respecto a este proyecto, la idea era brindar propuestas para mejorar el proyecto. Cuando me tocó mi turno, yo empecé a hablar sobre mi propuesta, y bueno, sin querer, utilicé una frase que era utilizada en aquel momento en la campaña electoral, que era, dije por la positiva. Y al decir que teníamos que ir por la positiva, hubo un docente, un varón, al cual esto le causó especial gracia, y bueno, se generó un chiste alrededor de todo eso, todo el mundo se rió, yo me puse colorada, y bueno, cuando se dilató todo lo del chiste, el tema cambió otra cosa, se siguió con otro punto del orden del día, y quedó como, bueno, por eso. Un tiempo después, en otra reunión que tenemos también, en la que estamos haciendo las propuestas, este mismo compañero hace la misma propuesta que había hecho yo, a todo el mundo le pareció muy bien, y quedó. La cuestión es que durante mucho tiempo yo me quedé preocupada de que esto podía haber sido algo personal, y como que, bueno, me daba vueltas la cabeza, y bueno, recientemente con todo esto de los micromachismos y con toda esta nueva mirada, me di cuenta de que no, de que venía por ahí, o sea, lo que yo había dicho estaba bien, pero sonaba mejor si lo decía un varón.